8x8, tiene vuelta, entra acá uno, ya arranca 3, 2, 1, tiempo Empieza, empieza, va a cortar cabeza Ahora todo esperes que esto fluya Y el tejido acá rapeando lo reinclusa En la tarima y mi rima sería la misocina de la tuya La rueda a tu cabeza, porque yo soy clásico En cambio, a diferencia, vos sos básico Sos un muñeco de plástico Y tengo ganas de ir al baño, así que te voy a ganar rápido Yeah, 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 me corté la cabeza, guacho, te la tiro con muchas expresas Levantaste una mañana a tomar una cerveza con mucha delicadeza Una sorpresa, te llega un mensaje de tristeza, men O sea que vos no entendés, no entendés, guacho, vos sos un chiste Levantaste, fallaste, te maté, vos amores He llegado un mensaje de tristeza Este no es la pieza, vengo con sutileza A vos no te salvas Y la llamada de emergencia Cuando este entra, recién empieza Recién comienza tu sentimiento Así que vos estáte atento Te voy a ganarte, aunque yo sé que te pesa Es sentimiento, en este momento Y siempre mi padeza Yeah, 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 guacho Ya empezó hace rato Mi movimiento, si es cada momento Cuenta que vos no entendés, porque nunca fuiste a un evento Y te la tiro con la fragancia Elegancia, guaquín anda, que está llegando la ambulancia Yo sé que arrancaba él, pero no pasa nada, men Porque llegando, yo voy al cien Rápida contra mí, yo no podé Porque sos el capo del momento Yo el capo que tiene nivel Así la diferencia entre los dos Cuando estoy rapeando en una base, vuelvo y coge Que se la corre de Dios Pero podés hacerlo con cualquiera Pero contra mí no Lo hace con cualquiera, men Lo hace con cualquiera, men Fue de afuera, de lado y en la feya Cosa que vos no entendés Cosa que vos me dijiste, cuya estupidez Agulancia, fragancia, vagancia, cabeza Cosa que vos no traes, por eso te la quiero con simpleza Cuatro aines de grandeza, de gran vista Qué onda, guaquín La vida te hagas, muchas gracias a la fuerza más egoísta Vuelta 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 loco no puedes conmigo, cada vez que voy en el vinilo con estilo está a punto de estilo de la figuración contra el paredón, donde yo paso sus besos con el ton oh yeah 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 y dice, que la parte y la boca con arte yo con más cultura guacho, viviendo en mi casa con cuatro paredes encerrado, cosa que vos no entiendes porque esto de eso no te tiene ahorrado ya ya, está haciendo la cosa de otro lado ah, pero ve como lo tiro, en esto te anisilo voy rapeando, ahora me siento tranquilo dentro de mi hilo, que este mundo me ahoga por eso la soga ya no sería su respiro porque yo entro ahora, no podés conmigo porque en esto te perfora, bro no sé qué onda con este, bro es la cultura que es cultura para vos yeah 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 guachín tu vida ya prende un hilo te voy a dar todo castigo guacho, yo soy de fusilo tu vida prende de un hilo, me trabé, pero yo sigo cosa que te la vacilo, en la cara no ponés porque soy más lento, pero toquí de un hilo pero voy rapeando, en el que se desarrolla depende de un hilo, sigo flotando ahora en la cuerda floja cuando voy rapeando, es lo mal que se nos puede hace duendes, ahora me los cocino en la olla este ya se desarrolla y este es un pollo no podés conmigo, no podés entrar a mi dollo porque yo lo deno, porque soy el sensei y vos el girazo que lo quemo ¡Tiempo! jurado a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Achala! el lazaro, el lazaro, el lazaro, el lazaro el lazaro ya están haciendo pila para que le peguen bien se fue